muy buenas amigos culés que tal estamos desde luego que esto da más vueltas que una noria noticia bomba de última hora giro de 180 grados del probable fichaje de morata por el barcelona el club acaba de dar marcha atrás y no va a fichar a morata en este mercado invernal y todo esto por una razón la razón por la que el club no quiere y no va a fichar a morata es la explosión de luke de jong el delantero holandés la está rompiendo y finalmente ha logrado convencer a xavi para quedar hasta final de temporada a mí me parece fantástico yo sinceramente para fichar a morata prefiero que siga luke de jong que para mí está siendo el mejor delantero del barcelona esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo